Tu mostras gracia, tu mostras vida, tu mostras esperanza, tu mostras bravura, tu mostras fuerza, tu mostras felicidad. Tu mostras dicha, tu mostras voz, tu mostras inspiración, tu mostras estima, tu mostras valor, tu mostras admiración. Porque en ti tenemos honor pleto e efecto, porque en ti soportamos con poder alto y respeto. Unos tienen las hechas, otras la fama las tienes en juntas. Tu mostras gracia, tu mostras vida, tu mostras esperanza, tu mostras bravura, tu mostras fuerza, tu mostras felicidad. Tu mostras gracia, tu mostras gracia. Porque en ti tenemos honor pleto e efecto, porque en ti soportamos con poder alto y respeto. Unos tienen las hechas, otras la fama las tienes en juntas. Unos tienen las hechas, otras la fama las tienes en juntas. Tu mostras kirchón, tu mostras voz, tú mostras unbelación. Tu mostras es mi marido, tu mostras valor, tú mostras admiración. ¡Suscríbete al canal! It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. It really is a revolution.